Hijo de José Joaquín Perea Rodríguez y Amparo Bilbao Guerrero. Su hermana es Maite Perea Bilbao, periodista, especialista en comunicación corporativa, política, sanidad, farmacia, cultura y turismo. Su padre es profesor y estuvo en el Instituto Reyes Católicos de Vélez Málaga. Ahora mismo ejerce de profesor en el Instituto N15 Puerto de la Torre. Estudio en el Colegio Los Olivos de Málaga. Durante su juventud formó parte de un grupo de música y de los Scout en el Grupo 39 de Málaga. En 1996 inició estudios de biología en la Universidad de Málaga que abandonó para estudiar arte dramático en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga. Tras licenciarse en el año 2000 marchó a Madrid, donde participó en incontables castings hasta que fue aceptado para su primer papel en la famosa serie El Comisario.